Ay señora Ay señora Yo no puedo evitar mirarla con deseo Usted merece que se le trate con respeto Si me deja quiero ofrecerle un mundo nuevo Yo vine robando de a poquito el corazón Yo la voy a enamorar con detalles como un beso Suelte el cabello, ropa con esa opresión Yo la voy a liberar y probarle que merece algo mejor Usted merece algo mejor Ay señora No se conforme la vida es una y es muy corta No piense tanto que el tiempo pasa y se le agota Yo puedo darle lo que le estás llegando ahora Yo vine robando de a poquito el corazón Yo la voy a enamorar con detalles como un beso Suelte el cabello, ropa con esa opresión Yo la voy a liberar y probarle que merece algo mejor Usted merece algo mejor Mucho mejor Usted merece Señora Que le tenga algo mejor Usted merece cositas lindas Desde hoy Desde hoy Usted merece que la quieran Que la llenen de ilusión Que le den esos detalles Que merece el corazón Usted merece Si lo merece Que le tenga algo mejor Que la sepan comprender Desde hoy Desde hoy Quiero que creas de nuevo en el amor Quiero llenarlas de pasión Que le han negado Que la tienen A faltar en un rincón Oiga señora Quiero llevarme al malecón Para que esas olas repiquen nuestros rostros Usted merece Usted merece Que le tenga algo mejor Esos detalles del amor Desde hoy Señora Suéltese el cabello Y termina esta opresión Que la voy a enamorar Y la voy a liberar Desde hoy Señora Dime la oportunidad De demostrarle un amor verdadero Mírate que eres joven Y te ves amargada Si dieras el primer paso Yo te haría feliz Yo te haría feliz Yo te prometo mucho amor Señora quiero hacerla feliz Quiero que estés conmigo Llevarla a mi mundo Que pueda sonreír Y en mis brazos sentir Yo te prometo mucho amor Empieza a valorarte corazón Quiero que estés conmigo Vas a soñar El día que estés conmigo Yo te prometo mucho amor Yo te prometo mucho amor Yo te prometo mucho amor